Hola, ¿cómo están? Aquí les comparto mi compra que realicé en CVS. Estas ofertas se empiezan hoy domingo 4 y se terminan sábado 10 de 2018. Hice la oferta del P&G, gasta 20 recibió un CV de 5 dólares. Compré los Pampers y compré los Pantene. Los Pampers están a 2 por 17.98 y los Pantene están a 3 por 12 dólares. Agregue los Shampoo Garnier Frutic, están a 2 por 7 dólares y la razón era porque tenía un cupón de la caja roja. En esos productos me hacen un total de 36 dólares con 98 centavos. Usé un cupón de 3 en 15 en pañales que me dio la caja roja y un cupón manufacturero de 3 dólares de descuento en la compra de 2 que salió en el P&G. Para el Pantene usé un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 3, también salió en el P&G. Y para el Garnier usé un cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 2 que salió en el Replum 3.4. Y la máquina roja está dando un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 2 y usé el cupón que tenía de la caja roja de 4 dólares de descuento en la compra en 18 el Shampoo. Al final pagué 16.98, me regresaron 5 dólares. Esta compra me quedó por 11.98 o 1.71 por producto. Agarré los Shampoo L'Oreal, esos están a 2 por 8 dólares, compra 2 y recibe un ICB de 2 dólares. Usé un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 2 que salió en el Replum 3.4. Pagué 4 dólares, me regresaron 2 dólares, al final me quedó por 1 dólar. Agarré los Shampoo Garnier Hot Blinks, esos están a 2 por 7 dólares. Usé un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 2 que salió en el Replum 3.4. Pagué 3 dólares, pero Savings Star tiene un reembolso de 4 dólares en la compra de 2. Al final quedó con 1 dólar de ganancia. Agarré los cosméticos Rimmel, esos están comprados y recibe un ICB de 5 dólares. Cada uno cuesta 6.29 por 2, son 12.58. Tenía un cupón que me dio la caja roja de 3 dólares de descuento en la compra de 2 en cosméticos Rimmel. Pagué 9.58, me regresaron 5 dólares. Esta compra me quedó por 4.58 o 2.29 por cada uno. Agarré el avión de Revlon, ese está a 6.99, compra uno y recibe un ICB de 4 dólares. La semana pasada la caja roja dio un cupón de 4 dólares en cualquier producto Revlon. A mí ese cupón solamente me descontó 3.45, pagué 3.58, me regresaron 4 dólares, me quedó con 46 centavos de ganancia. Agarré los cepillos Colgate, están a 3.99 por 2, perdón, por 1, compra uno y recibe un ICB de 2 dólares. Así que en 2 son 7.98, usé un cupón de 1 dólar de descuento en la compra en 5. En cepillos que me dio la caja roja, no usé cupones manufactureros, pagué 6.98, me regresaron 4 dólares, al final me quedaron a 1.49 cada uno. También agarré los Maybelline, esos están comprados y reciben un ICB de 5 dólares, están a 4.19 por 2, son 8.38. Usé dos cupones de 1 dólar de descuento en la compra de 1 que salió en el Revlon 3.4 y un cupón que me dio la caja roja de 2 dólares de descuento en la compra de 2. Ese cupón me está dando a todas las tarjetas, después de sus cupones pagué 4.38, me regresaron 5 dólares, me quedó con una ganancia de 62 centavos. Aquí voy a recibir 6 dólares del Beauty porque gasté 61 dólares con 95 centavos. Así que esta es mi pequeña compra, cuídense y nos vemos en el próximo video. Adiós, feliz semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!